¡Sí! 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 ¡Ahhh! ¡Uh! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué no balas su papá? ¿Por qué no balas su papá? ¿Qué dice su papá? No ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué dice su papá? No ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué vea Lupita? Sí, sí ¿Qué vea Lupita? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Mambo ¿Qué quiere bailar? Mambo Mambo, 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 mambo ¡Sí! 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 ¡Ahhh! ¡Uh! Invesiva la gente Tierra por la O ¿Qué le pasa a la loquita? ¿Qué le pasa a la loquita? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué no bailas a su papa? ¿Qué dice su papa? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué dice su papa? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué sí? ¿Qué be ministra,mbutas? Sí, sí ¿Qué beason neuquitas? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Mambo ¿Qué quiere bailar? Mambo Sí, sí, sí Yes, sí Gracias por ver el video.